Navidad En el dichoso pasado, recordando lo que antes tenía y que siempre contigo he gozado Navidad, que te has vuelto rutina, asomando tus canas de nieve Tu va y ve, para tu voz destina, guillancicos de lindo relieve Noche buena, confirma tu nombre, como siempre serás lo que fuiste